Estoy frustrada que me... Arranqué descansando a una persona X porque decía Olis, Olis, Olis Y ahora... ¿Eso es eso? A cada rato A mí me pasa... ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo dice que le va? Está frío Está raro No, ahora no está tan frío Acá no está frío ¿Eh? Acá no está frío Acá hace calor Los chicos de buena que pasó nos dejan ambientado el lugar, por suerte Nos dejan ambientado el lugar, por suerte Llegás y te abrace al calorcito Abraz El olor y el calor, abraz Está al caliente Che, ¿cómo estamos? Están diciendo que ya tienen audio, me encanta Ya tienen audio Nosotros ni sabemos de qué hablamos, pero hay audio Hoy les pica ahí, vamos a estar hablando de bastantes cosas Entre ellos, una que nos había quedado colgado, que estaba muy buena, que era el tema de los sueños Es verdad Porque en Japón, ¿no? Sí, en Japón se hizo una máquina para... En China Yo los adelanto, pero para que nos vaya mandando sus audios Se hizo una máquina, básicamente, que te deja ver tus sueños Ponele, vos hoy soñás y mañana podés ver lo que soñás ¿Es así o no? Ahí va Y mañana podés ver tu sueño, pero como si fuera una peli Como si estuvieses mirando algo en la tele Exacto, como vos nos estás mirando a nosotros, podrías estar viendo tus sueños Claramente, tipo, vos protagonistas, si es que soñaste con vos Nada, vamos a estar hablando de todo tipo de los sueños Ponele, si nosotros usaríamos esta máquina Los sueños que a veces son repetitivos Si tienen significado los sueños, de todo Y si tienen algún sueño puntual, que hayan dicho, tipo, oh, esto lo sueño todo el tiempo O este sueño está muy volado, nos pueden mandar su audio ¿A qué número? 092009020 Si son de afuera, más 59892009020 Si son del interior, al más 59020 Oye, estás re gracioso, boludo Te jijaste Sí, obvio ¿Cómo te dirías que mi mierda jijijiar? No sé, no tengo ni idea Ah, yo no lo entendía y ahora lo entiendo Es como vas, es tipo Es que para mí es eso, pero creo que no es eso Pero yo lo uso para eso ¿Para qué? Para mí, no sé, ya no sé qué es Es un concepto no identificado Es como... Nadie va a decir algo No, no, no ¿Qué ibas a decir? Nada Un chisto obsceno Pero metí a alguien Seguro un chido Que ofendía a una comunidad Así que no pinta Eso es jijiarte Eso es jijiarse A un colectivo Claro A un colectivo También crearon una crema para ser invisible Bueno, me parece que ya estamos divagando un poquito Pero si hay, mandanos el coso ¿Alguna vez tuvieron un día de mierda? Decís, qué día de mierda que tuve Sí, sí O sea, varios Sí, vos sí ¿La mayoría? ¿De siete? ¿Cinco? No, pero tipo Vos está que decís, qué día de mierda O sea, ¿no me pueden seguir pasando cosas? ¿Hoy estás así? No, pero a los chinos se les explotó una tubería de caca Y los chinos de caca Qué asco eso Tipo, no te puede pasar algo peor que eso A los chinos ¿En China se explotó una tubería de SS, dice? De caca De caca De mierda Mierda y salió tipo marrón Y chocó a todos los motos, gente, autos Todo lo que puedas imaginar ¿Qué? 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 Estaba pasando por acá No, yo justo vi que explotó, salió todo marrón Y dije, va ¡Chocolate! Uh, qué rica Pestañas, tubullos y bonka ¿Qué? Vos, para no Tenemos el video, es un asco Miren eso ¿Hastás a ver qué mierda hizo ahí arriba, no? Si, no La de tu vieja por las dudas En China creo que fue Se le cayó un misil de Israel A un tipo arriba No fue un misil Fue un pedazo Ah si ese era el pedazo Entonces menos mal Si no se quien fue y le cayó arriba Como te va a caer arriba un misil Tiene que ser para vos No me quiero reír Si es de gracia ajena No hay nada más gracioso Cuando es para vos Le cayó un pedazo de misil y se murió Te cayó un misil arriba Pero que probabilidades de que te pase eso Están en guerra No me lo vayas por el lado de la guerra Era de China Era en la guerra de Israel No se que mierda es Familia se compraba Por ejemplo No te reís con los videos De cuando van caminando por la playa Y de la nada Un relámpago O sea tiene que caer un relámpago Porque justo te cae Justo Que te caiga un rayo boludo No voy a tener un video de eso De la mina que dice Justo hablando de los rayos Dice Que caiga un rayo si los hombres mienten Ah re caiga un rayo Que caiga un rayo si las mujeres mienten Y en la casa de atrás se Pah No lo vi Explotado No lo vi Tira factos Ah que feo Para hablando del videito este Este que mostraron recién Me hizo acordar lo de las letras chinas ¿Se acuerdan cuando estaba de moda? Tatuarse Sí O alguna palabra en cosas chinas El ruso El ruso tenía pila de frases En turco El turco ¿Eh? Sí El turco era El ruso tenía en turco No me acuerdo si era en turco O en árabe O algo de eso Creo que era en ruso Bueno a pila de gente le pasó Que se tatuó Lo que ellos creían Que era una frase En letras chinas Y después se enteraron Gina Cardi Y entre ellas es un Un boludo Cris y Mejota Que se tatuó familia Y dice amigos Y bueno Me lo decía Me gusta la larga Claro Cachupala Aplica Pero Puto que lee Es que boludo Aparte No es que Tipo O sea No sé bien Cómo es el alfabeto En China Pero tipo No es como que ¿Cómo se dice? Analfabeto 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 Exacto Sí El alfabeto Abcedario 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 ¿Qué ibas a decir? Que claro No es como acá Para escribir Ni Tenés que poner N, I, C, K Ni, 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 ni Acá es tipo distinto No sé bien Como esperar distinto No es como que Ah no sé Como es Sería bueno tatuarse en chino Puto el que traduce Y ¿Y el que traduce? No sé Y usás el traductor de Google Con la cámara Puto el que traduce Mirá O sea que Me voy a tatuar eso Me voy a tatuar eso Me voy a tatuar eso Va a ser eso ¿No tenés tatuaje? No no tatuajes ¿Y eso? Tenés el pelo largo amigo ¿No? Sí Te queda bien No, te queda bien No, no tengo tatuaje No me gusta porque No me gusta como me queda ¿El qué? El tatuaje ¿Y cómo sabés si no tenés? Porque no sé No me da No me da Eso se dice siempre No me da No me da Yo decía lo mismo ¿Hasta qué? No me llama la atención El primer tatuaje Te lo vas a hacer acá Bueno Puede ser Y te vas a poner el punto El que lees No, yo Mi primer tatuaje Ya está decidido Si es que pasa ¿Y cuál es? Peñarol hizo un tarado Escudo de Peñarol No hay chance No, no, no La fecha Si Peñarol se le cambió De Libertadores Con mi viejo Ya la mufaste 1891 No, no, no Nos vamos a tatuar La Copa de Libertadores En la gamba Es la pierna Si sales O sea Estás perdonado Solo porque hace Que no sé cuánto Que no se ganó En Libertadores Perdón Pero no hay nada más Feo A mi manera de ver Que los tatuajes Por el fútbol Sí, uno me gusta mucho Pero vos no lo entendés Lo que pasa No lo entendés Si no lo entendés No lo entendés Para, pero grande o chico ¿Cómo? No, chiquito, normal Tipo que no se vea mucho Claro Que sea algo muy discreto Pero es el gesto de Y 2024 Pará ¿Cuándo ¿Cuándo es Que es el próximo partido? Qué buena pregunta Es ahora Fines de Octubre Creo que el 24 ¿El domingo no hay clásico? Ah, bueno, sí Eso me chuma un huevo Pero eso es por Yo te he ganado a Libertadores ¿Por qué el Campeonato Uruguayo? Campeonato Uruguayo De clausura Eso me chuma un huevo Esa me chuma un huevo Esa me chuma un huevo Tiene el escudo de Peñalón En la pantorrilla ¿Quién? Pua Tremenda plancha Para adelante Sí, no No, eso no me daría Para los gustos colores Pero los tatuajes De cuadro de fútbol Pero no es de cuadro de fútbol Es de Libertadores Bueno ¿Qué? O sea, no es cualquier cosa Pero es fútbol Claro Bueno Hay gente que se tatúa La frase de Taylor Swift No me rompa las pelotas Es lo mismo Tienen punto De Toy Story Querrás decir Ah, no lo decía por vos Ah, yo tengo una de Toy Story No, no lo decía por vos Decía por en general Yo estoy tatuado al infinito Y más allá, boludo Ah, bueno, está Acá Es postá Sí, obvio, en inglés Al infinito y más allá Ay, eso Es verdad Yo pensé que era O sea, amiga Sí, mi madre tiene lo mismo Son dos hijas de Pará La de los corazones Hecho por tus abuelos Te lo perdono Todos mis tatuajes Tienen significado La de tus abuelos Te lo perdono Esos corazones Medio mal hechos O sea, pará Porque mi madre siempre me lo decía Tatuaron las frases de Toy Story Pero no por Toy Story Pero no por Toy Story Mi madre no lo decía Hasta dónde me querés Hasta el infinito más allá Después era como, está ok Es de Toy Story Claro Sí, es cierto Pero tiene un trabajo Jury, vos tenés que tatuar Tipo alguna de Shwek ¿Eh? ¿De Shwek? ¿Cómo es que hacía Shwek en el baile? Hace la demostración Que no hace así, Shwek, claramente ¿Qué hace? Rrrr Era cruzado con perro Era un Shwek con rabia No sé, no entendí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Shwek? ¿Lo asocias a ese rrrr? Porque viste que a veces Me puse a asocias cosas A distintas cosas ¿Por qué Shwek a un perro? O sea, me puse a pensar y no Si no es eso que es Alguna frase No había nada Mejor afuera acá adentro Eso lo dice Shwek Por el eructo Claro Pero Rrrr es el tipo más rápido Shwek plantea una de las mejores metáforas De esta vida Que es la de que las personas Son como cebollas Que vienen con capas Y vos a medida que vas conociendo Por la primera cita Te mostrás tipo De una forma muy Como no armada Pero ni en pedo Como vos sos 100% tal cual Entonces es como la capa de afuera De la cebolla A medida que vas abriendo Y vas conociendo a la persona Vas conociendo distintas Distintas cebollas No, distintas partes De la personalidad Te hace llorar cada vez Estas etapas Exacto No sé qué película vieron No, sí Lo dice Shwek Cuando conoce a Burro Claro Cuando están diciendo Rescatar a la princesa Vos vean Todas las películas De la infancia Tienen pila de referencias Que las ves hoy en día Y así tipo Dale, boludo Es re bueno Que las personas Sean cebollas Dejate joder Aparte la cara La cara No sabés lo que es El rey león Trata de mirarla Ahora sin llorar Ahora sin llorar Cuando muere Me re podría Me re podría Yo me voy a tatuar Dime con quién andas Y te diré quién eres Pá, no Tremenda plancha Tremenda plancha también Tremenda plancha también Tremenda plancha también ¿A qué edad te querés casar? Yo siempre dije que salgo 25 Pero ya no llego ¿A qué edad se casarían? Tipo, edad promedio de casarse una mujer 28-30 Yo creo 27-28 28-30 ¿Vieron que se casó la de Stranger Things? ¿Eh? La Miley Bobby Brown Tiene 20 años ¿Con quién? No sé, pero se casó ¿Cómo se va a casar con 20 años? O sea, está todo... Está bien Sí Pasa que pensaba que tiene 20 Pero con la vida Es 0-4 Parece de 35 la mía Claro, sí La mía Tiene mi edad Mi generación Parece de 35 Está bien, está Está bien, está Nada, boludo, claro Tiene... Tremenda ella Tiene 20 Pero con vivencias de... No sé cuántos millones de años Solo, boludo Solo ya Tremenda película de Netflix Realmente Ponele que les ponen tipo... O sea, vienen o no Los productores de Cosos Y te dicen tipo Vos va a salir una serie Pero te tenés que... Vos pasa que rapar no Pero vos, Nick Te dicen tipo Te tenés que rapar No sabés cómo le va a ir Pero puede que sea Tremenda serie como la fue Ah, ¿no me asegurás? No, no te lo aseguro Fue como le pasó a ella Que ella se rapó Tipo por amor al arte Puede ser ¿Sí? Sí Pero algo secreto No sabés ni siquiera A dónde iba a salir Como le pasó a Agustín Exacto Agustín no sabía En qué estaba actuando Yo dejé de largo Cuando iba a salir Al revés En vez de rapar Me tuve que dejar el pelo largo Ah, pero... No, no Igual es... En su sentido Lo contrario No, me rapo Me rapo Me rapo Y si... Igual pone ya sabés Y si no... Y si no crees El pelo crece Ya sabés que viene Netflix A pedirte eso No, no Sé que viene Netflix Si viene Netflix No sabés ni pa' qué Ni pa' no sé Claro, no sabés que... Pero es Netflix Viene y te dice Tenemos el proyecto de Netflix Sí, lo hago El pelo crece Mira si después me... Es que en realidad, claro O sea, el casting lo haces normal Porque no tenés ni idea No te van a decir pelate Porque ya te podés dar una idea No, tenés pelada con un casting Pero no, claro Comprometí Una vez que quedás Te pusiste todo el casting Y te van a decir ¿Y vos podés decir que no? Una vez que quedaste Sí Obvio, sí No, no me interesa O sea, sos con Gil Porque hiciste un casting O sea, se supone que estabas interesado Para decir No me interesa Claro Una vez que quedaste bien Y te dicen Bueno, somos Netflix Y te vas a tener que rapar Si querés estar Nada más Es tipo ponerte Es para Netflix La serie se llama Tal O sea, es la primera vez que se hace No es que viene y te dicen Vas abajo Estoy en élite La serie se llama Tal La serie se llama Nick del Cerro Nick del Cerro La producen Netflix Te tenés que rapar Estás Sí Firmó ¿Ahora ya? ¿Cuál sabes cuando te pagan? Porque hecha te acá Tenemos un producto de Netflix De hecho tengo la maquinita Sí De igual El pelo que hice De última Ahí ya veo Cambio Cambio Pero las traumas Está bien ¿Vos Romy? La pieza Pero eso Es si tenés el autoestima bajo igual Sí, total Si sos bajo autoestima Pero bueno, estoy autoestima Igual si te piden raparte Es porque sos bastante protagónico Y te van a llenar de hit Así que Obviamente No hay problema de autoestima Que va a ir a la vida Claro, no te van a hacer pelarte Porque si Eras el bot de la esquina No, no te van a hacer el doble de la esquina No te van a hacer el doble del principal Pero ahí te van a decir No quedaste para doble No quedaste para cosas Claro Claro Y vos decís No, vamos a hacer doble No me pelo ni en pedo Depende igual Capaz que te pagan bien Ayer estaba hablando De que me gustaría hacer tipo Los doblajes ¿Se dice? Sí Igual debe ser medio raro Porque estás en un cuarto Gritando Y como una estúpida Imaginate tipo Una escena de terror Tipo ¡Odicha! No, pero pareces una loca De la cabeza Gritando en un cuarto Tipo Pero esa gente Está re preparada Claro, estás en el contexto Bueno, re en contexto No es que sos vos en tu cuarto Yo hice voces Y es tipo Estás vos en un suelo En un cuarto Tenés La película Lo que sea Lo tenés Lo estás viendo en una tele Y te van diciendo Tipo De otra cabina Te están mirando Y te van diciendo Bueno, ahora tal cosa Ahora tal otra Ahora tal otra Es eso No te sentís raro ¿No? No Lo que pasa es que están todos en la misma De que tiene que salir bien Están todos en esa Están laburando No se te van a reír ni en pedo No, al revés quieren que salga raro Claro, o sea Es tipo Dale flaca Ya está Celo y ya está Andate Yo no sabía que esa voz quedaba para todos los personajes ¿No te pasa que ponés O sea La persona que hace ese doblaje Perdón Queda para esa persona Ah, si se llama dos O algo O cualquier película que esté Esa persona que ya le dobló Pero que te das cuenta cuando cambia Me acuerdo en Grecia A partir creo que es de la quinta temporada Que la voz de una de las principales cambia Y doce Cuántas temporadas tiene Dieciocho No sé Sí Sí, ya tiene más de trece Más de trece tiene Y ya da un disparate Pero no se lo ocurra Che, pará ¿Vieron de que hace un ratito estábamos diciendo Que ponerle a Juli Suec Le hace acordar al ruido de un perro Sabe Dios ¿Por qué? Pero bueno No te juzgamos Nada, tenemos un hueillo para hacer ahora al principio A ver Muy divertido Lo planteó Gianni Así que está bueno Es básicamente Gianni nos va a decir una lista de nombres de personas Que podemos o no conocer Tipo Personalmente O sea Hay de todo Hay de todo Y básicamente vamos a tener que decir A qué nos hace acordar en cuanto a palabras Para mí tiene que Tendremos que pensarlo O tiene que ser rápido Para un ejemplo Decimos Agustín Tenés que decir Definir Agustín en una palabra ¿En serio? Sí Para sin ofender nada No, sin ofender nada Y la idea es que tipo Sea en orden ¿Me entendés? Es lo primero Y no se repite No se repite No se repite Y se repite No O sea porque como va a ir en orden Vos vayas a hacer Puedes ser famosos O conocidos entre nosotros Yo tengo todo preparado Es de todo Ay Nunca lo dudo Para, ¿puedo buscar una lista de adjetivos? ¿Eh? No No, pero es que no tiene por qué ser una palabra Tipo, puede ser algo que te va a acordar la persona Ok, dale Pero puede ser, no sé Te dicen Forland Fútbol Claro No tiene por qué ser tipo Rubio Está Ok, arrancamos Dale Bueno Arrancamos con famosos Hay dos categorías Está, personas que conocemos Y famosos Arranca Agustín Y terminan Dennis Y después tipo enseguida Voy con otra Arrancamos Sí Justin Bieber Encantar Puff Daddy Icónico Yummy Moria Kazan Tetas La amo Random Vieja Thomas Holder Musculo Ellao Cabrera Lástima Pinchado Megan Fox Mi amor Porno Trabagante No sé Hot ¿Dónde? Ángel de Brito Chisme Ídolo Miedo Lam Tini 22 Tini, Tini, Tini ¿Qué hija de puta iba a decir lo mismo? Y es que habrá todo que servir Desde que salí Fues a cantar Tatuada Andrés Ojeda Musculo Sí, gimnasio Próximo presidente Pinchado Joda Paréntesis Mentira Emilia Berne Eso Potra Mucho carisma Amor Duque Mucho amor Rockstar Enamorada Talento Amor Se están repitiendo Sí Ah, es verdad Amor dos veces Tino Janina La Torre Esposa de Diego La Torre Referente Vígora La hija La hija Ricardo Ford Que pa' descanse Miami No hay tiempo, ¿no? No, pero ya Ricardo Ford Figura Genio Lali Espósito Mucha huevo Milei Rebelde Polémica Albert Einstein Genio NPC Inteligente Romy John Mico Eliana Tini 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 Fantasma Nieve Crack Gracias Excelente Excelente Bueno Pervertido Degenerado Ahora vamos a personas que conocemos Bien Casi todas son de abuño Todas son de abuño Bien ¿Listo? Pero tiene que ser rápido Sí, sí, sí Rapidito, rapidito Camila Arias Técnica Crack Genia Relación abierta Sí, también Nicolás Belloso En Vipi La fecha de tu madre Porro Te amo, pero perdón Iba a decir Maribona y dije no, lo voy a cuidar Porro, salta Fumado Al toque en guardia Un crowd Un crowd, un crowd Bueno, arrancamos Ahora por programa Les voy a tirar dos personitas por programa Ok ¿Dos personitas por programa? Sí ¿Dónde quedé? Robina Díaz No sé quién es ¿Cómo no sé quién es? Polémica En algunos pensamientos Canchera Ah, bueno Ya quemaste La La No, no puedo repetir El Hugo Maguiano Se va a casar Crack Influencer Juli Marionil Hija de Fabiano Cheta Pero Dale, dale Dale, dale Ah, es que es la misma que la otra Muy influenciable Influente Influencer Influencer Eh Manumi Cantar Sí, sí, cantante Buena persona Buena vibra Buenas vibes Lo acabo de decir nove Lo acabo de decir Inspecles lo que decimos Fabricio La cita, aguanta la cita Gracioso Irónico Personaje Lea Piñairúa Tipazo Fichaje Cancelable Twitter Mati Piñairúa También tipazo No, no puedo decir Nacional Lea Piñairúa 2.0 Hermano de Lea Piñairúa Piñe Morro Nacional Puta madre Copa América Conductor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Puerta Necho Prina Cantante Rapero Músico Productor Lullo Borrito Nacional Buena onda Streamer Totóa Twittero Reels No eran dos de cada programa Ah Totóa Peluca Fútbol Camirra Rambai Verano 2015 Rubia 2016 Humor Dame cinco Chupapita No vale Cantante ¿Cómo se dice? Tiene flow Tiene flow ¿Cómo se dice? Sí, está bien Tiene flow Banda Juli Julita Faulor Regenerada La persona más graciosa de tu planeta Sorpresa Lesbiana Deli Ya se dijo No, pero sos una persona que sorprende No sé qué me puedo esperar de vos Deli Sock TikTok Dale Dejenerado No se puede repetir Yo nunca la dije No se puede Mujerío Muy bebotero Bebote Nick NDC Vos no cambiás más Lo arruinaste Remi ¡Ah, anda a cagar! Yo Gracias Hermana Romina Castro Condutora La mejor La tiene Clara Pilar de la buena Cuñada también Sí, a mí todo Ya no vuelvo Lo arruinaste Vos no cambias más Diabla Último, Renzo Planet Astetic CM MG ¿Cómo es? C Marketing Marketing Familia Terminamos ¿Y vos? No, yo no me gusta Yarina Vos está Renzo Y no te pone vos No, yo no lo veo nunca Vale Yarina Yarina Eh Hermana Yo la dije yo No lo puedo repetir Gemela Melliza No sé Pensamos lo mismo siempre Sangre Eh Mi familia Sí Eh Para no repetir Cara Cara de culo Pero Pero una vez que Que es Faltás eso Complicada Bastante sociable Cuando quiere la persona más social en el mundo Cuando quiere es de sociable ¿Me estás cargando? Obvio A mí me sorprendió Qué hermoso juego Qué falta Estuvo bueno Pato lo nombraste No No, es justo estaba Dani Coleto Eduardo Faltaron Faltaron Pero bueno Se puede haber una parte 2 en algún momento Sí Parte 2 Che, ¿podrías girar algún mate? Por favor Sí, sí, sí Yo también estoy pidiendo Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo muy bien Y Bango El chat se iba ¿Qué dice el chat? Iba poniendo palabras La gente se recopó Ojo Subimos Es que A la gente le copa Cuando hablás de otra gente Claro Polémico Literal Hola, llaman de audio Genial Che, a toda la gente Se está copando Siga mandando audio Por favor Pero aparte denle like Y suscríbanse Son apretar dos botoncitos Nos sirven un montón También pueden ir a seguirnos A Instagram A TikTok Aroban la buena Creo que también es Todas nuestras redes Todos son iguales Así que suscríbanse ¿Eh? ¿Y la campanita? ¿Qué tiene que ver eso con el programa? Yo tengo que admitir Que la tenía muy fácil Que todas las redes son iguales Que no hacían Todas las redes Para que están todos iguales ahí ¿Qué? No, yo te admití que en el juego La tenía muy fácil Sí Porque era siempre el primero Entonces Vos la tenía más difícil Obvio O sea que Porque no tenías que arreglar Pero boludo Tenis en un momento Robó como siete Diciendo lo que decía Nick en inglés No, robé dos Buena libra Hola Buena vibe Literalmente boludo No tiene sentido El chat está diciendo Que te quiero mucho Gianni Yo no tengo chat hoy La puta madre Yo nunca tengo Tengo que poner El celular yo Se queda poquita batería Pero A mí no me está cargada Vos la puta Amigo Prioridad Las tablets de la 1 Estúpido Está desenchufado Estúpido Che, pará Hemos hablado Lo de Diddy ¿Vieron que está cada vez Más turbio? ¿Lo de qué? Está cada vez más turbio Hice un monólogo Como media ola Hablando de Diddy Literal Pero igual Estoy para en breve Hacer otro Porque cada día Salí un video Pará Salí un video de una mina Entrando y la gente Comiendo arriba Sí Bomba esa fiesta Es que pará Ahora cierran Algunas canciones No sé si hablaron eso Yummy de Justin Bieber La de De Katy Perry Bueno, pará Lo de Will Smith Se chuponé al hijo ¿Cómo? Will Smith Sí, el hijo Se chuponé al hijo No, pará Pará Está metido El hijo de Will Smith Lo quemó Dijo que el padre Lo dejaba que lo violen Al chiquilín Pará, pará Jaden Smith Jaden Smith Dijo que Will Smith Lo mandaba No digaslo la verdad Pero sí Lo mandaba El padre Como que La V El padre como que lo entregaba Pará, esto se denunció Y lo contó el hijo Pará, hay un video de él Tipo chuponiéndose al hijo Agarrando Tipo en un programa Así en vivo Lo vas a decir Y le das Will Smith Sí, sí Lo contó el hijo William Mismo el hijo ¿El del rap? Sí, Will ¿El príncipe de Bel Air? ¿El príncipe de Bel Air? Sí, Will Smith Hombre de negro Pará Ven in black Hoy vi que Polémico En uno de los allanamientos Que le hicieron al loco Encontraron Bidones Que supuestamente era lubricante Y es una Sí, eso ya lo hablamos Es una droga No, había droga Que era la magic Que sirve para Pero es una droga Que no se puede Hacer tipo pila de tiempo No, no, no Es una droga Que se usa para De hecho Era mi cumpleaños Y aparte los ¡Eh! Tanto tiempo Hay otro Igual no sé Si se puede mostrar Sí, no, no Es básicamente Literalmente Will Smith Agarrando al hijo Y un chuponeo Sí, yo vi No había visto de chiquito Pero sí de grande El guacho Tipo de mi edad Va a lo que azotea Feliz o contenta De que Agus Light No tiene nada que ver Con Pedidi A mí lo que me dio miedo Fue lo de los Grammys Buenos Aires 2.0 ¡No! Lo de los Grammys ¿Lo viste? ¿Qué cosa? Ah, lo de Drake Y le salvo a Taylor Swift Yo no le creí Lo de Beyoncé Con el esposo Que no me acuerdo Cómo es el nombre Kenny West Es que el esposo De Beyoncé Está metido en todo En todo el puterío Estás en todo Sí, y dicen como que No se quieren ganar Ponerle a Adele Supuestamente no quiso Aceptar el Grammy Porque sabía que se iba a morir Claro Y todo el quilombo Que hubo con Taylor Swift Que se sube Y pila de minas Kanye West Kanye West Se sube mientras que Taylor Está recibiendo su premio Para decir tipo Todo bien Felicitaciones Taylor Pero el premio Lo tuvo que haber ganado Beyoncé Tipo tenía mejor videoclip De los tiempos De ahí Pero hace cuánto No saca música Beyoncé Y porque gana Grammys Eso fue en el año 2000 No, claro Esto es hace mucho Fue antes de que Taylor Saque Reputation Claro Fue un montón Antes de que nazca yo creo No, no Tampoco tanto Pero debes seguir nominada Debes seguir nominando A costa Pero eso también puede ser O sea, no sé Ponerle Por la carrera A un caso más cercano Claro Mirta Alegrana está siempre Como personaje del año Y no siempre está activa Esa me la hice Pero claro Es por trayectoria Si seguís poniendo la cara La robada Exacto Pero por para Hablando de Algunos víctimas culpables Culpable 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 Víctima También está todos Los hermanos Menéndez Que podemos hablar también Los que? Los hermanos Menéndez Para el programa Me suena un juego eso ¿Qué? No, es un caso Escuchá ¿A qué famoso? Sí, re Vos me re re ¿A qué? ¿A qué famoso sienten que Se podrían llegar A levantar? Eh Tipo Pero llévalo a la realidad No digan tipo No sé Yo a Tim Viver me lo levanto Porque todo el mundo Sabemos que no Tipo algo real Que ponele que la situación Te da Que te lo encontrás No, no La cuestión es Tipo Si no fuera famoso Si ya Tim Viver No fuera famoso ¿Llegás? ¿Sentís que podés llegar? Ah, siento si puedo llegar No Para mí ninguna Acá lleva No, pero ya Tim Viver No, pero tenés en cuenta Que si no Es muy fachero Sí, pero escuchá Pero si no es famoso No tiene el nivel de minas Que se maneja Claramente No, pero sí sería Sería un pibe popular Pero ni en pedo sería tan lindo Como es hoy en día Porque no somos feos Somos pobres Pero si es un guacho rubio Ojos claros Canadiense Igual en Canadá Para mí Eso es uno más de perfil No puede salir del país ¿Y le gustan las latinas? Porque Justin Viver Antes de ser famoso No tenía No era No, para mí Justin Viver A ver ¿Es famoso? O sea ¿Le querés dar porque está bueno O porque es famoso? Ahí está la diferencia Ah, es hermoso Es boluda Es muy fachero ¿Me estás cargando? Es hermoso, boluda Sí, pero tuvo épocas Que dejaste de joder Que estaba horrible Y la gente se decía Que estaba re linda Y bueno Esa fue la época de Didi Que fue preso Que se drogaba Que todo Bueno Fue esa época ¿Tiene razón? Fue cuando recién salió Cuando lo descubrió Ayer No, el Scooter Scooter Brown Sí, ayer estaba metido Pero es que lo descubrieron Cuando lo descubrieron Fue medio ahí que pasó Y después Cuando cayó preso Y todas esas cosas Tipo ahí estaba la lona Y igual O sea Está demacrado Pero es un tipo lindo ¿Entendés? Feliz porque Me turroncito Ahí no tiene nada que ver Para Carlos Quiroga Sí, sería siendo Un pibe fachero Sigue siendo fachero Por ejemplo No famoso Papás es que yo me llevo Muy a Argentina Pero tipo Jaden Smith El hijo de Will Smith Es horrible Sigo vivo Y tiene pila de levantes Tuvo su prime igual Supo tener su prime Carate Kid ¿Tenía qué? 12 años Yo también Me lo levanto ¿Qué otra? No sé A Emilia Mernes Pará O sea Estamos Sentís que le llegás a Emilia Estamos en el caso de No es famosa O sea No se tocó la cara Claro Yo me lo tengo Mucha Yo también Yo siento ¿Sabés a quien mata bien Por su pasado Y por lo que se anda contando? Nicky Nicole Sí Iba a decir lo mismo hermano ¿Qué se anda contando? ¿Qué se anda contando? Nicky Newell Ah que se cogió a todo el club Es de Rosario No del club no Es de Rosario Y pasó por todo Rosario Sí Y bueno Nicky Nicole Es de Trueno Trueno no está bueno Tipo es Trueno No es lindo Trueno Boluda Trueno Trueno no es lindo Para mí no es feo No es lindo No es feo No es lindo Es un pibe normal Solo que Pensa el nombre Claro Es Trueno Pero es normal Onda no es Exótico Tipo como algunos famosos Bueno Nicky Nicole Se tocó toda la cara Me estás cargando Es que están todos tocados ¿Vos querés matar? Sí Ay yo no sé Pasa que si vos me Si vas a ponerse ejemplo A Duki Pero Duki Es de ahora No es de antes Pero Duki no tiene ninguna No es tan tocado Lo que pasa es que antes estaba demagrado Por las pruebas Cambió Claro No cambió su Su flow No cambió todo Claro pero pará Ejemplifiquemos los Tipo ok Es exactamente la misma persona Pero sin la fama Pero igual La edad tampoco Tiene 28 años Está bueno Eso sí Pero eso te me da Pero imagínate Misma persona No hablamos Ok Precirugía No ok Es una persona que hoy Uno como Abus Y uno como Denny Literal Creo que sí Johnny que Nicol Sí Johnny que Nicol Siento que me la levanto Y me llamar a mi pedo Ahora mismo no Y loco Johnny que Nicol la llevo Si no fuera nadie No es la llego Es que ella te llega a vos Es que te la chamullás Y te da bola Entendés Sí Pero ya te digo Conociendo todo el historial de antes Que todo el mundo habla María Becerra también María Becerra María Becerra María Becerra cuando recién arrancó De ese tridente que dijeron Niki Nicol y María Becerra O Emilia Siento que la más fácil de encarar Sería María Becerra Sí, sí, sí A mí está con J. Rey Me estás cargando Claro, no es lindo Bueno, Rey no me hace Al Fercho Le falta alguien que la atienda ¿Sabés qué? Siento que sí Sentimientos encontrados Pero puede que no por tema de edad No sé cuántos años tienen Pero siento que es bastante más grande Yo para mí Ustedes no le darían bola al Fercho Es pelado Me estás cargando Es pelado Sin fama Sí Sin fama Ustedes no le dan bola ni pedo C.R.O Sí Ah, no, 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 yo C.R.O Es facherazo C.R.O. 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 No sé que está todo tatuado la cara Sí No lo tengo Sí, la cara tatuada Pero ya tiene un exceso de tatuaje Que no creo Vos para mí se lo levantan hasta ahora, eh Vas a apuntar C.R.O. C.R.O. Yo tengo la teoría que te podés agarrar Cualquier famoso Siempre y cuando las circunstancias Se te den De que te lo encontrás en un contexto Que no es vos pagando una entrada Para ir a verlo Si vos no pagaste una entrada Para ir a ver al famoso Si te lo encontrás en un contexto En el que le puedas chamullar Gente, son personas normales Claro Hay gran chance que te diga que sí A ver No lo fanees Claro Exacto Ay, se reó Te quiero chupar el pene Exacto Fanear Sí, faneás Qué buenos tatuajes, hermano Yo tengo una amiga Que no le voy a quemar el nombre Pero de que ¿Qué? ¿Con Marcos? ¿Con quién? Sí Marcos de Gran Hermano ¿Y? Sí Ahí está bien Que se levantó En el verano Se levantó Marcos de Gran Hermano No voy a quemar quién es Pero se levantó a Marcos de Gran Hermano Yo lo puedo quemar A ver, claramente le jugó la carta de ¿Y por qué te piden fotos? Tipo, dale Todo el mundo se ha pasado Tremenda imbécil Bueno, pero el imbécil de Marcos cayó El imbécil No No Capaz que tu amigo O si no, tu amiga estaba muy buena Se su pelotudo Igual Marcos no le llegó No le llegó A mí es muy fachero No sé Es muy fachero No le llegó Tiene cara de modelo Listo Tipo, tiene buenas facciones No, no, no sé Es Marcos Dos metros Es muy alto ¿Te gusta la carta? La verdad que está al lado nuestro Ah, bueno Si querés que es moto mía Yo sé que es moto mía No, no, no No la que me No la que me Yo quiero Yo no estaba Esa noche yo no estaba En Punta del Este Y me llevo Tipo, el otro día manejo Con un mensaje de mi amiga Diciendo Vos Estoy yéndome Tipo A buscar a Marcos No sé qué Coso Y tipo Y después siguieron hablando Yendo a buscar a Marcos Pos Pos boliche Se juntaron a charlar ¿A charlar? ¿Eh? No, no, no Literalmente A charlar A tomar mate A charlar Estaba sin virgen entonces A charlar No pasó O sea, realmente no lo voy a quemar Porque no pasó más A comerle la salchicha Pará Pará Y después Tiempo después Estamos con Agustín en Argentina En un mismo boliche Y literalmente Estaba esta amiga Y estábamos jodiendo con Como estaba en Argentina Estábamos jodiendo con Tipo Marcos Cosos Se escuchó a ella Y de la nada ¿Quién viene de atrás? Marcos Claramente la saluda Lo saluda a todos Nada Anécdota Rubi me decía No, no Mi amiga estuvo con Con Marcos Y yo decía Ay, no, no El loco estaba sentado así Atrás de la sesión No se moviendo en la noche No, no, no Estaba así Tú, tú vele así Sí Pará Yo tengo alguien en el mente Y no me sale quién es Además tipo estaba así Le venían Tux, tux, tux Venían la blanca Reían la bien Un puto jefe Era tipo No sé Sacar un número No sé Pasar una brela Claro Mi amiga le jugó A ver Que no lo conocía En un contexto En el que ameritaba El chamuyo O sea, fue en un baile Y está, sirvió O sea, para mí Cualquier famoso Vos te lo encontrás en un baile Te amerita la charla Pasa que, claro Tenés que tener la confianza Tenés que tener el No muy loco Mirá la Joaquín ¿Qué? ¿Voló? ¿No te enteraste? ¿Qué? No ¿No te enteraste? ¿De qué? No sé si se puede decir No, no lo veían No lo veían Es que más No lo veían ¿Está Nico ahí? No No ¿No lo veían? La Joaquín Hicieron un dos pa' dos Con Cami Cami con Lucra Y Pero pará Fuera de jodas Ahí estabas en un contexto En el que estabas en un baile Y tipo Sí, o sea Si no estabas de novio Capaz te lo podías Claro Pero es tipo Es la charla Después que es una persona normal El tema es no fanear Si vos faneás Lo espantas Tipo literal Creo que es así Total Sí O sea, nunca me chamujó un famoso Pero 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 sí Por anécdotas cercanas Sé que sí No sé Lucra no le llegan No Lucra No Le llegaba Hasta Le llegaba Hasta que pasó No, no sé Ahora yo no le vi Tenía algo antes Tenía una chispa No le llego Pero es una persona Que siento que Si en el boliche La llego a encarar Puede O sea Puede salir bien Sí Tipo Me tengo fe No me gusta A ustedes Yo jamás Encargaría lucra Yo tengo alguien Y no me está saliendo ¿Famoso? Sí, cantante Alreja No, ni idea Vos le llegabas Qué asco Vos tenés caras alreja Bolu Bolu Volvás más alreja No, qué asco el moco Vos tenés para que el chat Vaya diciendo Qué famoso piensan A ver A ti ganará bien Santi Valente dijeron Pero no sé cuál es ¿Santi Valente? No sé ¿Quién es Santi Valente? Pero bueno No sé ¿Dónde está saliendo? Pero mismo No sé ¿Pero en el jugador de fútbol? Yo sabés a quién creo Que le llegó ¿A quién? O sea, que me llegó Luana ¿La princesita? Sí Sí Es bueno La princesita Marcos da Costa Igual creo que está de novia ¿Marcos da Costa? ¿Le llegás? No Pero estuvo con Luana No, estuvo con Marcos da Costa Ah No Amiga Por favor ¿A la juego de la blanca? Le llego Es que pusieron la cara de chat JPB Supongo que se la juego de la blanca No, pará Pensé que estabas diciendo Que a la juego de la blanca ¿Eh? Le llego No Pensé que estabas diciendo Marco da Costa ¿Estás bien? No, no, no Llego a Marco da Costa Ra, pa, pa Falto yo, eh Creo que no le tengo la cara Falto yo, eh Ah, vos querés Mi talentita la juta Si querés A ver No, a vos no giraba Ni siquiera ¿Quién más puede ser? Ay, ¿quién más? ¿Qué veo? J. Wheeler J. Wheeler No, pero siento que le gustan Las minas Las putas Exóticas 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 A todos los famosos Lleno de plata Les gusta Igual yo no le veo la No me atrae que sea Y no soy famoso Y no soy famoso Y no soy famoso Pero si el día de mañana Soy famoso Y me lleno plata Ni en pedo Me cogería una así ¿Estás seguro? O sea, seguramente sí O sea, te van a caer acá No sé mi prototipo Prefiero Las vas a tener tipo acá Pero no sé Prefiero tener a otro tipo Se te cuelgan Bueno, pará ¿Vieron que Coscu Si no estoy mal Creo que fue esta semana Dijo En Twitter Lo acabaron tanto Bastante aputeadas Básicamente Coscu dice De que Él se puede coger A cual mina quiera Y que tipo Lo que le embola Es eso Como de que Tipo Él manda un mensaje Y coge esa casa Y como Lo salieron a bardear Tipo ¿Quién te crees que son? No sé qué Tiene razón Igual cualquier famoso ¿Qué querés? Ah, pensé en mi Me vas a ocupar A mí es Fachero O sea, está de menos Fachero Lleno de plata Y famoso Está bastante caliente Y luego pata No Fachero es Fachero Ah, para mí es Fachero Coscu es lindo Para mí es Fachero Coscu es lindo Es un destupio Pero que tiene destupio No sé si es lindo Pero No sé si es lindo No sé si es lindo Es Fachero Es Fachero Emana Sexo No es lindo No, Emana Sexo No, Emana Sexo Menos No 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 estoy diciendo Emana Sexo Emana Sexo Sí, sí, Emana Sexo Coscu, vos sos mi hermano Sí, sí, K Te dependemos El amigo El que vive con él Ah, no, no sé cuál es Es uruguayo Es uruguayo Ese sí, ponele Que puede decir que Emana Sexo Para mí es mucho menos Fachero Y Coscu es lindo Para mí Coscu es mucho más Fachero y lindo Que Coscu cuando estaba Cuando fue a pelear La velada en España Que tenía bigote Ahí estaba en su prime Está muy bien Julián Serrano Sí, por favor ¿Sí? ¿Sí? ¿No es Julián Serrano? No, no Yao Cabrera No No es Yao Cabrera No No es Yao Cabrera Con más razón No ¿No le llegás? No No es Yao Cabrera Es tipo Es físicamente Es físicamente Un X ¿Eh? ¿Qué dijo? Claro Claro La asa de escondido Claro No No, ni un pedo No, no ¿Vos sí? Se bajó No, pero estoy pensando en la cara Y no tiene cara fea No Yao Cabrera mía Creo que no La vara realmente está bajísima Ah, me lo estoy confundiendo con el otro El que la novia ahora tiene OnlyFans Y tiene todo Matissellanes Matissellanes Ese no es feo Ah, Matissellanes no es feo Es un tarado Parece gay Sí Parece gay Para mí me parece mucho más Chirococu que Matissellanes Sí Sí, obvio Sin duda Sin duda Es un pacto ¿Entonces por qué decís? El lío ferro ¿Lío ferro? Ay, no Se río No Aparte para mí No sueltas soy luna, boludo ¿Eh? No sueltas soy luna Y pasa que es lo que le sirve para Pero dale Mi hijo sé cuánto terminó Eh, no No, yo no Parece sí Parece que sí ¿Kaleb Dimasi? No, no lo tengo de cara Tallejero fino le... Dale No, pero es como Tallejero fino No, pero vieron el videoclip con Emilia Mernes Sí Cuando canta, cuando canta medio melódico ¿Vos viste el videoclip que salió ahora con... Joco de Pela Blanca? Sí, con el de Wanda lo vi Si te gusta eso es una hija de puta No, pero es... No, pero la voz Ponía excusa Pará, estoy hablando de la voz igual La voz del callejero fino ¿Qué dice MJ? Ah, sí Cuando canta con Emilia Mernes Tipo, hay una parte de la canta medio tierno Está buena Pero no sé si... No, pero pará amiga Porque ahí la voz lo que gusta es que canta Sala, me gusta la voz Me gusta la voz No te gusta el que canta, no te gusta el físicamente Sí, no Ojo, te puede gustar No me da bola ni en pedo Solo la voz, solo la voz Pero no me da bola ni en pedo No hay chance Solo la voz Esa mina solo futbolista Sala Ferro Solo futbolista Sala Ferro No le llevamos ni en pedo Con toda la sinceridad del mundo ¿Qué? Antopane No, no, no Con toda la sinceridad del mundo Pero viene Antopane Y te pone tipo las titas en la cara Me estás cargando en punta del este, boludo El video ¡Ay, en el baile! Boludo, en Open Parry Show Clux No, sí Ya me genera asco Sí, sí Pero no No es No es lo que es Es Antopane Ponele que no es Lo que es Entonces no es Antopane ¿Qué es? ¿Qué es entonces? Ponele que no es Antopane Es lo que dije Eso que sea muy exagerado todo No me gusta ¿No te gusta? No No es mi prototipo Enzo Fernández Toda Sí, pero no me daría bola No, no, no Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo No, ni pedo Ni pedo Ni pedo No, ni pedo 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 Pero la sempera Pero estaba en el cuerpo Lo 뒤 Le llevó Y se va a cagar De risa En la cara Claro Para mí tipo ¿No tenemos Pero que me tiro Ya me tiro ¿No? Me hago mierda estamos hablando de que es una persona como la tierra y eso es una persona es famosa no sé si es lindo la china suárez si no tuviese los ojos verdes y los tuviese boludo ojos del este no porque no no pero no sería linda para mí emilia verdes con ojos celestes ojos negros pero imagínate la no vale messi messi o luis suárez a messi no me tiran no me tiran ningún al trinche a quien hay pero el humor pero igual no me tiró el pelado el pelado cordobés el pelado no sé por qué están ah bueno el chat está poniendo juanicar juanicar no no es mucho mi estilo pero bueno tengo fe para vivir teniendo una que no famoso con quien el hermano de la de tin y mi respeto antes de que sea la película no no llegaban su primera película no para mí te parece lindo me encanta hay un uruguayo que es igual a él es lo mismo es una persona rando para franco masini no me gustan los rubios igual si me hago no me tengo toda la fe con pibet que no le hablo de que se ríen que no me no la joven de abuela la joven de abuela son mis amores el tema que la sacamos el contexto que son famosas y son famosas me da miedo hablarle y vos eres la gente que me intimida su presencia la joven y plata masia pero si no fuera famosa se caga de hambre y gurisa obviamente que desde que está morocho está más linda rubia no quedaba linda rubia te gustaba quien yo mico si no me parece fea pero no me gusta yo completamente casada con quien que pusieron en el chat boludas pipe real romia alejate de pipe tambien yo mico yo mico es esta esta yo mico me parece que es igual vos amigo what the fuck a ver ponen una foto de yo mico y la cara de yo mico o sea es una tortuga de la era de hielo es un conejito yo mico pa mi tiene cara de conijo sabes que no le tengo tanta la cara tipo asi como osea si pero nunca me senté a verla en la cara tipo no se no y un mico bueno emilia me parece a los pececitos a la de las espantan tiburones al pececitos tambien era el amor de mi vida yo me dije pa la amo de mi infancia entendes que rico los pescados jajaja bueno para eso que dibujito dibujito no 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 dale se cogeria exacto nooo y por que barney let's go que turbio ay dale boluda que dibujito me cogeria me la paso por el pancho como me la cogera un dibujito lindo una bestia nunca nunca llegue de pan es re lindo y es un dibujito osea de chica ponele ¿sabes quien era muy fachero dibujito? Johnny Dexter Danny Phantom no Danny Phantom no no estamos tirando titulares me la cogeria pero me la chica me la consejo No te vas a coger un dibujito no te vas a coger un dibujito lo escucharon dijo lo sueño dijo Maggie es un pedel no 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 estoy let's go no estoy che venia sus propios sueños yo andare un torre yo soy yo solo mirandolo si no no No, vos con toda tu familia. ¿Pero por qué? Imagínate que soñás que tú estabas rotando la vida de tu familia. ¿Por qué es lo que soñaste ayer? No, pará, ponele, ¿no? Hoy, vos, lo que soñaste ayer, ponele en el hipotético que te lo acordaras más menos. ¿Te sentarías con tu familia a verlo? Yo no. No, ni en pedo. Puede que haya una parte que vos no recuerdes, que era por ahí un poquito... Pero bueno, ¿yo sabés que son tus sueños? Sí, claro, sos vos el personaje principal. Ah. O sea, pensamos un sueño que vos... Porque para los sueños vos siempre sos el personaje principal. No necesariamente. No, la verdad es que no me acuerdo. O no lees de que en el sueño sos vos. O sea, se reconoce que es tu sueño, digamos. No, a ver, la opción es o no verlos nunca o verlos con tu familia. Nunca. Claro. Ah, sí, bueno, entonces sí. Pasa que si soñás algo medio raro... El tema de eso, yo prefiero no verlos nunca. Soñaste que te agarraste de tu familia. Por eso. No, no, no. ¿Cuándo soñás que eso? Pero a ver, pero pará. Lo soñaste, vos no controlás lo que soñás. ¿Qué te va a decir tu viejo? Está apetado. Estás con toda pendejo. No te puede decir nada. Yo también lo soñé. También con esa. ¿Cuándo concretamos? ¿Por qué le decías eso? ¿Por qué le decías eso el padre? Pará, ¿nunca te pasó de soñar con alguien de... No sé, ponle a mí una vuelta me pasó. Soñé una vuelta con alguien de mi liceo que nada que ver, tipo, en mi vida le había hablado. Y después quedé totalmente enamorada de esa persona. Me había pasado, tipo, de partirme a... O sea, de partirme no. ¿Qué? No llegaba a... De soñar que me parto a alguien. Y, tipo, antes no era, tipo, meh. Y después soní y yo sigo, pa, ojo. Sí, mirá. Ojo. Sí, claro. Me ha pasado de partirme a alguien después de soñar que me la partigo. La shock. Estaba bien, de verdad. Era sueño y realidad. No, eso no, eso no. Lo soñé y lo pensé. Pará. A ver. No, no. Bueno, a mí me ha pasado también de soñar, tipo, que o te tirás de paracaídas o te caes. Onda, es muy vos el sueño. Pero, boludo, siempre termino en el piso. Y sueño, tipo, que me estoy cayendo, no sé, desde cuando y siendo un... Ah, pero llegás a pegarme. Ah, sí, sí, llego a caerme. Ah, yo no llego. Yo antes hago vos. Claro. Ojalá. Ojalá, chicas, sí, me caía. Vos, yo también. Me partí, la me salió acá y quedé con el oscuro. Ah, pero te caí de la cama. Me caí de la cama una vez. ¿Cucheta? Cucheta. Te despertaste y era hermoso. Me caí, me pegué en el borde y después era verano y me sacaba la foto con la toalla así. Me tapaba la pinta. O galisca. Sí, sí. A mí me ha pasado también de caerme de la cucheta. ¿Sí? Sí, pero una o dos veces, tampoco tanto. No, bueno, me quedé con la cucheta. Sí, sí, una o dos veces. Pero está, me quedó el tromita ahí. Sí, obvio, nunca más una cucheta, nunca más. Es joder, chicos, ¿por qué no le ponían baranda? Porque sos vos... No sé. No me caigo de la cama. Ah, ven en la baranda. Te sentías más chiquito. ¿Hablan dormidos? ¿Cómo? ¿Hablan dormidos? No, no, ni idea. Estoy dormido. Solo... O sea, no me ha pasado a hablar a veces, pero no normalmente. Tengo amigas que tienen conversaciones. ¿Conversaciones? Sí, tipo, les respondes y ellas te responden. Sí, yo vivía con alguien que también. Me decía que le pase el mate o algo así. Y clarito, ¿eh? Pasame el mate. Tipo, hablaba así. O qué hacer, tipo... ¿Qué es que...? Ah, ella me da rabia porque no te entiendo. Ahí sabes qué tenés que hacer. ¡Pum! En el nombre de Jesús te arrependo, diablo. Ahora sal, sube y sal. Mi hermana se ría dormida. ¡Ah, no, no, no! ¿Se reía? Te juro que la mato. ¿Pero cómo? ¡Ja, ja, ja! ¿Así? No, risa bien de... Bien de... Diabólica. ¿Así? Imagina que te despertás y escuchás. No, le pego una cachetada. No, llámate la piña. Igual, los peores son los que duermen con los ojos abiertos, boludo. No, no. ¡Ay, Julieta duerme con los ojos abiertos! ¿Qué duerme así? No, no, me mato, me mato de despertar mi tinería. ¿Qué es? Y tipo, la mirada de refilón, ¿viste? Sí. Me estás mirando, estás durmiendo. Hola. ¡Oh, Juli! ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué edad puede entrar abiertos? ¿En serio? ¿Qué viaje? No, a mí me da miedo el que habla, tipo... Es como que te están en exorc... Sí, no, da miedo, bro. Imagínate estar durmiendo con alguien que está así. No, a mí me da mucho miedo ser el sonámbulo. ¿El que camina? Mi hermano es un sonámbulo. Me mato, boludo. Mi hermana se le parecía de noche en la cama de dispares y se ponía a mirar fija a mi madre, durmiendo. ¿Sabés cómo te invoco, pendeja boluda? Bueno, boludo, pará. Mi hermano un día tuvo una discusión con... Sorrín, ¿eh? Discutió con el tipo, porque mi madre no le dejaba tomar bebida cola porque quedaban muy eléctricos. Ah, me ha pasado. Tipo de chico. Y claro, mi hermano era sonámbulo y de la nada se despierta, se mete al cuarto de mis padres, agarra un enchufe y le dice... No, que quiero tomar, que quiero tomar, que quiero tomar. Y agarró pegado el cejo. Lo sé que mis padres se levantaron y tipo lo agarró. Y bueno, un día salió de la casa, agarró la llave, clax, y se iba. Ahí le pasó. ¿Se fue tu cabeza durmiendo? Porque el sonámbulo. Quedó en el patio. Y aparte no podés despertarlo. No, es re peligroso. ¿A los sonámbulos? Con la mirada perdida, además. Aparte te habla, onda, te responde... Sí, porque no sé qué. Ay, yo un día... Creo que ya conté mil veces. Me ganó, me ganó. Yo sonámbulo me subí, tuve una escalera en vacaciones, subí, fui al cuarto de mi hermano que estaba con la novia, no sé qué estaban haciendo. Bajé y me fui a dormir. Y subí una escalera, tipo, una escalera heavy. Yo la única vez que me pasó, me paré y me fui al comedor que estaba mi madre. Esto me contó, no me acuerdo. Me le puse a hablar del LOL y me fui a dormir. Nunca hubiera mirado. Para, lo que no sé es los sonámbulos que caminan. ¿Están con los ojos abiertos o cerrados? Sí, sí, sí. O está, por lo menos mi hermano. Pero el ojo sería, tipo, así. La mirada perdida. Onda, te miran, pero no te miran. Entonces, claro. Te están mirando así. Ay, qué feo. Ay, qué feo. La otra vez yo me desperté, estaba sonámbulo. Y nada. No, me mato. Te juro que me mato. Sí, sí. Me mato, me da mucho miedo. Tengo miedo. ¿Vamos escuchar algún audio? Dale, a ver. No. Pasó que la semana pasada estuve soñando toda la semana. Porque me había peleado con las amigas y me quedé convencionalmente. Estuve toda la semana soñando con amigas. Que capaz nada que ver, pero soñaba con amigas. Y, o sea, me desperté súper cansada y estuve toda la semana totalmente inutra y nada. Fue horrible. Y no, no, aquí no lo rehusaría. Porque es re divertido. Tengo que ver una peli de mí. No sé. Total. Para, soñaba con amigas. Boludo, a mí lo que me pasaba mucho es que tiene que ver con que terminó cansada. ¿Qué hizo? Soñaba que iba al club con él y me levantaba y me dolían las piernas, sacás. ¿Ubica lo que les digo? Sí. Obvio que hubiera. Total. Total. Sabe. ¿Nunca les pasó, boludo, de soñar, tipo, que están haciendo, no sé, actividad física y se levantan y les duele todo? Sí, obvio. Eso es por los espíritus. Yo ya les avisé. No, ponle que te lo de que te estaba cogiendo un espíritu cuando... ¿Eh? ¿No? ¿Yo? ¿No? ¿Qué? No, ella. Ah, sí. ¿Por qué estás llorando? No sé. Dale, vamos a escuchar otro audio. Una mirada cómplice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno... Quito de 0.75, ¿sí? Algo que soñaba yo muchas veces, o sea, prácticamente todas las noches. Esa es Irina, creo. Soñaba que alguno de mi familia, ya sea mi padre, mi hermana, mi sobrino, lo que sea, moría. O sea... ¿Le alargas la vida? Uno que a mi padre le aplastaba un coche. Luego que en otro había un tiroteo. Mataban a toda mi familia. Menos a mí, qué casualidad. Ah, bueno, para, yo tengo que contar algo. Luego que atropellaban a mi madre. Bueno, bueno, bueno. Y yo, claro, me levantaba todo trauma. Iba a buscar a mis padres. Como diciendo, vale, esto ha sido un sueño. Ay, esto ha sido un sueño, no ha pasado nada. Y pues eso. Ahora ya prácticamente no sueño. O no me acuerdo. Ay, no, qué feo. Pará, yo soñé que vos te morías. Le alargaste la vida. Si soñás que alguien se muere, le estás alargando. Pero fue para... Yo no leí que... Creo que fue a los días que estaba haciendo fiebre, así que estaba alucinando. Yo lo que... La info que tengo es que como que querés un cambio para esa persona. ¿Entendés? Te cae como la gente. No, no, no. Yo siempre que me llevo mal... Yo siempre que me peleo con alguien, en la discusión, siempre sueño que... Lo mato de sueño. No, que lo mato, sino que moré. Dicen que no podés contarlo hasta que... Tenés que comer y después contarlo. Sí, tenés que comer y después contarlo. Pero es todo el sueño, no solo eso, en general. Tipo las pesadillas. ¿Eh? Sí. Claro, algo feo tenés que comer y después lo contás. ¿Por qué? Porque si no se cumplen. Supuestamente. Sí, creés en eso. Yo soñé que moría jugando al fútbol. Yo no lo quise contar porque... Es muy probable. Déjà vu. No, es feo. No, yo he soñado que yo me muero varias veces. ¿Sí? Pero te llegás a morir en sueño, en sueño no te podés morir. Y me despierto tipo re. Eso. Claro, pero vos en sueño no te podés morir. No, no, yo he soñado varias veces. Tampoco lo podés contar en los sueños. Yo he soñado varias veces. O sea, para darte cuenta que estás soñando, vos no podés contar, no podés leer. ¿Pero vos podés controlar lo que estás haciendo en el sueño? No, si tenés sueño lúcido es cuando... Pará, no. Sueño lúcido es cuando lo arrancás a controlar. Tipo, ya cuando estás tomando conciencia de tu sueño, estás teniendo un sueño lúcido. ¿Qué? ¿Pero qué, tipo? No, porque vos supuestamente no lo podés controlar. Mal, que te despertás a lo mejor. Cuando lo estás por chuponear, te despertás. Claro, pero vos ahí no lo podés controlar. Porque no estás controlando qué soñar. Lo estás viendo y te estás acordando de... ¡Puedo volar! ¡No! Es verdad. ¿Por qué te despertás en la mejor parte? Para mí es porque ahí querés tener control y te despertás. Y como que te vas despertando. Sí, puede ser. Como que vas teniendo... Dale. Dale. Bueno, ¿saben qué no entiendo de los sueños? Onda, ¿no les pasa que cuando se despiertan solos es como que hacen a veces el cierre perfecto tipo del sueño? Es como que... Ya despierto. Claro, onda. Terminás, eso es lo que estabas haciendo y te despertás. ¿No les has pasado? O sea, terminaste el sueño, digamos. Claro, terminás el sueño y te despertás. No, yo siempre me he pasado lo contrario. ¿Sí? Me lo cuentan en la mitad. A mí lo que no ha pasado de tipo... Volverme a dormir para tipo... Siguiente capítulo, dale y yo sí salgo. Ahí le ha pasado de eso. Y no. Volverme a dormir y seguirlo. Un par de veces. A veces se puede. ¿Quieres que reconectaron? Depende de qué sueñas. Muy pocas veces. Muy pocas veces tipo... No tengo sedón. Vuelvo al... Me despierto y digo tal, toquenme. Vuelvo ahí. Eso es lindo. Eso está bueno. No tengo sedón. Me encantaría tenerlo, pero no. No, fue muy pocas veces. Yo no he tenido sueños completos, creo. A mí me ha pasado pila. Onda, empieza a sonar el despertador y empieza a pasar algo con un ruido y se termina el sueño y me despierto porque... Y era el despertador, ¿entendés? Para un sueño que tengo siempre, bastante seguido, es horrible, como que pierdo los dientes. Tipo, arranco como a escupir los dientes. No, no tengo dientes. Pero arranco, llega un momento que no tengo dientes. Esa es ansiedad. Esa es estrés, ansiedad. Como que lo tenés tipo en la mano, sacás, y me levanto y tal, lo primero que hago... ¿Estás preocupada por algo? No sé. Yo había leído que era dejar, cuando querés dejar algo. Yo no es recurrente. Yo pensaba que era tipo preocupación, ansiedad, como que algo que te está teniendo tipo medio así y por eso te pasó. Tipo, cada, ponele, una vez a la semana, dos, cada dos semanas. Yo creo que en los sueños es un mes. Que se me cae, boluda. O sea, me quedo sin dientes. Totalmente dentadura, tipo... Chimuela. Para, ¿en el sueño te podés autover? No, yo tipo, soy como la... Claro, esto. Primera persona, siempre. ¿Y hay un espejo? No, no hay espejo. No hay espejo y no hay relojes. No hay relojes, no hay espejo, no podés leer. ¿Y eso por qué? No sé. Ay, perdón, que me decía... Hay que llamar a alguien que sepa de eso. Yo estoy para un día, si quieren, es una remil teoría del orto, ¿no? Pero vos podés, tipo, irte a un subconsciente, que es como un mundo creado para los sueños, o sea, está medio heavy, tipo turbio. ¿Tipo meditación? Sí. Ah, no, no estoy. Yo estoy, yo estoy, yo estoy. No, no, pero es para hablarlo, o sea, por si quieren, como tenemos para hablarlo. ¿Qué me pasaba? Bueno, capaz que, no sé, medio satánico. Chico, me repasaba, yo compartía acuerdo con mi hermano del medio, onda que... Te están mirando la llanea, así que tenés cuidado. No, pero posta, onda, era un sueño, un sueño, una pesadilla en bucle que tenía siempre, que salían dos manos negras, tipo, de la cuna de mi hermano. ¿Dos qué? Dos manos negras. Ah, dos macumberas. Pero pará, eso puede ser una parálisis de sueño. No, no, pero me pasaba, tipo, seguido. Dos manos negras. Una parálisis de sueño, boludo. No, no, pero manos, tipo, turbias. Boludo, la parálisis de sueño es vos, vos quieto y como que arrancás a ver lo que vos pensás que es un sueño, pero vos estás despierto, pero no te podés mover en la piel. Nunca tuve eso. Imagínate que me lo acuerdas hoy en día, tipo, me pasaba, pero me pasaba re seguido. Hay gente que siente como de que, tipo, cosas lo tocan, porque vos no te podés mover, sacás. Ay, dale, dale. Eso es un espíritu, eso es un espíritu. Es la parálisis de sueño. No, no, pero eso me pasaba, tipo, muy seguido. Hasta hoy en día me lo acuerdo, porque te soy una idea. No, eso nunca tuve, creo. ¿Es lo que no podés despertarte? Sí. Claro, o sea, vos, tipo, te despertás, tu cerebro se despierta antes que tu cuerpo, entonces vos quedás, tipo, fijo en la posición que estás durmiendo. Pero no podés hacer nada. No te podés mover. Hay que ser. Pero estoy soñando y generalmente no es un sueño, como, muy feliz. Y quedás así solo unos minutos. No, yo lo he pasado horrible. Pero te pasan muy largos. Yo, pa. Pará, gente. Yo sueño con gente que no sé de dónde la sabés. Eso, no. Todas las personas que vos ves en un sueño, tipo, ya sea, o lo que vos pensás que es un desconocido, lo que fuera, es alguien que vos te cruzaste en algún momento, ya sea, tipo, no sé, en la calle, si te da contacto visual, puede que sueñes. ¿Contacto visual que no le di ni pelota? Literalmente. O sea, no es que, tipo, tu cerebro fabrica imágenes de la nada. O sea, vos la persona que viste, o sea, la persona que en algún momento viste, la estás viendo reflejada después en tu sueño. Claro. Pero no es como un equis. Pero la tuve que, no es que estoy alucinando, la tuve que haber visto en algún momento de mi vida. Ya sea por una foto, por una serie, porque te lo cruzaste en una parada de bonding y te acordaste, o sea, literalmente en el super, cualquier lado, a esa persona vos la viste en algún momento. Ay, qué raro. Literal, es un viaje. Hola, moza de la China. A ver, otro audio. Bueno, yo voy a contar un sueño, un sueño palopa que tuve. Básicamente yo soñé con, se podría decir que la muerte. O sea, era literal, era como los pintan así, como que es la muerte que tiene cara de calavera y bueno, no sé qué más. O sea, literal, es como que en el sueño me agasaba y como que me chupaba la vida. Y como que yo me estaba muriendo en el sueño y lo peor que me dio miedo es que yo me desperté y estaba toda dolorida, como que si alguien, no sé, me hubiese chupado toda la energía. Y literal me había despertado recién. Y como que yo le conté a mi mamá y me dijo que era imaginación mía y que capaz que me había asustado y no sé qué. Pero fue re raro. Pa, boludo. Igual, pa' mí, vos sabés que no es que el sueño te provoca eso. Pa' mí es que ya te pasa porque estás muy cansado o algo y el sueño le busca dar una explicación a por qué estás así. Entonces vos soñás, ponele que estás corriendo y en realidad te reviste en una mala posición y por eso te ponen las piernas. Entonces el cerebro le busca la explicación de, che, te volviste en una posición del orto, vos nunca la entendiste, entonces voy a soñar que estás corriendo mucho, entonces te vas a despertar con dolor de piernas. Pues increíble, cada vez que te pones a hablar sobre el cuerpo humano y lo que se puede La mente es un viaje. Yo voy a buscar. La mente es un viaje. No tiene sentido. Bueno, yo de chica tenía la teoría de que, o sea, lo que vos vivís en el sueño era tipo tu vida real. O sea, ¿cómo sabés que ahora no estás soñando, por ejemplo? Esto es filosofía igual, literalmente es una clase de filosofía. ¿Cómo sabés? Pero en un sueño no te podés pegar. No me pegues, imbécil. ¿Te duele? No. Son las 8 y 18, vos puedo leerlo ahora. Nadie tiene reloj. Vos, pará, en filosofía te hacen. ¿Cómo sabés que estás soñando? Son las 2 de la mañana. ¿Eh? Tipo, ¿cómo sabés que cuando te despertaste no era el sueño que estás despertando? ¿Nunca les pasó? ¿Que sueñan que se despierta y en realidad siguen soñando? Sí. Sí. No. Eso es un viaje. A mí me ha pasado pila. Sí, más de una vez. Sí, sí, sí. Le dije, más, te prometo que me desperté tres veces. Sí, sí, sí. A mí me pasa que recurrente tengo el sueño de que tipo salgo de casa en pelotas y no me doy cuenta. Y ando por la calle en pelotas y la gente me mira raro y yo tipo hasta que me doy cuenta y es tipo, es jodora, nadie me pensaba avisar. Alguien que me diga que estoy en bolas. Yo en pillado. Imagínate, dice, señor, está desnudo. Señor se le dé el pito. A ver, otro odio. Yo mora no, desnudo. Digo, con el pijama. Era lo mismo, ¿no? A ver, otro. Hola. A mí lo que me pasó una vez con los sueños es que yo tenía repetidas veces una pesadilla y que era que yo tenía que ir por un pasillo y justo venía un auto y tipo, yo tenía que correr para que el auto no me agarre. Y una vez tipo, a mí me daba miedo eso porque era más chica y se lo contó a mi hermana y me dijo que ella como dos veces había soñado lo mismo. Y nada, me pareció, me pareció re loco. Hola. Ay, poné un pasillo, no sé. Sí, no sé. Ay, me da miedo. Si son de terror no me gustan lo que pasa porque me despierto, una vez me desperté con el corazón tipo, acá, literal. Sí, es horrible. ¿Llupo se despertó? 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 Sí, obvio. No, llorando no. Llorando con lágrimas. Pero literalmente que sentía que se me estaba por salir el corazón. Y creo que fue cuando soñé que un pelado me perseguía. ¿Un qué? La del pelado siempre pasa. La del pelado, un pelado, un pelado hijo de puta que me perseguía, boludo. A mí me pasó lo mismo. ¿Qué viajes de los pelados? Yo llorando no, pero muy angustiado sí, tipo. Ah, la puta más. ¿Angustiado? Sí. No es a nivel de llorar, pero es tipo. No, llorar no, pero como que, ¿por qué soñé esto? Fue tan real que es tipo, para, boludo, qué viaje. O sea, a mí me pasa, es como angustia, pero también mezclado como con tranquilidad, está ok. Sí, hoy es tipo, bueno, mal, pero igual es tipo, para, no, la puta más. Pero también es, tipo, pensar por qué mierda soñé esto, ¿no? Yo me quedé con lo de Jenny me quedé pensando, tipo, ¿por qué soñé esto? ¿Por qué me odiás? Y un poco sí, pero no sé. Capaz quedó por ahí. Bueno, boludo, hay gente que analiza los sueños. O sea, se puede analizar los sueños, pasa que también es fuente de los deseos, ¿no? Porque, ¿por qué le vas a creer a alguien? No sé. A mí los sueños son, también, tipo, si crees en esas cosas. Es como, no sé, las energías y todas esas cosas. Si no crees, no te afecta. Es que ya es un hecho, un viaje de soñar, ¿entendés? Cuando así te empezás a meter en esa. Estás viendo una película mientras que estás durmiendo. O sea, realmente. ¡Gratis! ¡De arriba! Y están con los ojos cerrados. Bueno, igual, viste, cuando estás soñando real, se mueven las pupilas. El imaginar. Se mueven las pupilas. Es imaginación. Y sí, pero el imaginar ya es tipo, es un viaje, es un viaje a la mente. ¡Qué locura! No, pero yo me estoy imaginando algo, pero ahí lo tengo acá, tipo así. Sí, pero no podés gritar en tu cabeza. ¿Cómo que no? ¿Mientras imagino? No podés gritar. Sí, puedo. No, no podés gritar. No estás gritando. ¿Cómo? ¿Gritar dónde? Claro, anda a chequearlo. Claro. Lo dice. Chuparla. Lo dice. A ti, casa. Estoy gritando. No. No podés gritar. Pará, en distintos modos. No, es imposible. Pará, gritar en vos. Claro, gritar tipo, ¡ah! En la imagen. Pero gritar mientras estoy imaginando. Sí, amigo, yo puedo. En tu cabeza, tipo, como ponele, vos puedes hablar. Tipo, ponele. Puedes estar hablando, ¿sabes? En mi cabeza. Tipo, como hablarte a vos misma. Pero no podés gritarte a vos. Sí, estoy gritando. Sí, yo puedo. No, chicos, no se puede. Sí, yo me imagino que estoy gritando. Hay un estudio de TikTok que dice que no podés. Fuente TikTok. Yo puedo. Con razón la sociedad está perdida. Totalmente, le creemos a TikTok. Vale, creo a TikTok. A ver, otro video. Hola, yo soy hija. Hace mucho no aparezco por acá. Hola, hola. Pero pues un sueño raro que tuve fue que yo estaba como en la casa de mis abuelos, ¿verdad? En el sueño. Yo estaba en la casa de mis abuelos. Entonces me dijeron que no despertara una bruja que estaba durmiendo. Entonces yo, pues desperté a la bruja. Entonces la bruja vino atrás de nosotros y agarró a mi mamá y a mis abuelos y los secuestró. Y quedamos mi papá y yo. Entonces abrimos una cabina, entramos y nos convertimos en perros bailarines. Porque habían perros bailando. Y otro sueño que tuve fue que me convertía en un Pau Patrol. Y bueno, eso es todo. Ajá. Ajá. Pero es como la película de terror que dice, no entras al cementerio, ¿qué hace el personaje principal? Se meten en el cementerio. Se convertía en un Pau Patrol. Sí, no sé, no entendí. De perros bailarines o de Pau Patrol. Bueno, ¿nunca soñaron de que están adentro de la serie o de la película que vivieron antes de dormirse? ¿Son un personaje más? Y me puse re triste. ¿Por qué? La verdad no me acuerdo. ¿Cuál era? Me puse re triste porque realmente quería seguir. Ah, y fue cuando vi Bridgerton. Ah, ¿qué serie de mierda igual para estar adentro? Perdón, no. No, muy buena. A ver, ¿por qué estabas triste con todo? ¿50 superácteles, Grey? Sí, la rebajó. La rebajaste, mirá. Era Anastasia. You. No, no, dale, dale, perdón, perdón. Pasa, a mí no me gusta Bridgerton. No, nada, eso. O sea, yo soñé que estaba ahí y después cuando me parté y vi que no, que estaba en mi vida y dije, vale, puta madre. Sí, otro sueño que me pasa mucho es que me estoy haciendo pichí. Y te me das. Y me meo, o sea, como que me despierto antes de mearme, pero cuando era chiquita me pasaba y me meaba encima. Eso debes decir que ahora estás meando. Me pasó una vez sola y fue horrible. A ver, ¿por qué sueño que me hago pis? Porque tenés ganas de pis. No. Sí, es verdad. Es tipo, literalmente me ha pasado varias veces cuando era chico, estabas en el sueño, en el baño meando. Ay, cáncer de vejiga. No, era obvio, siempre hacen lo mismo. Es Google. Google, me duele la rodilla. Es imposible que tú no me hagas la rodilla. O sea, mirá esto. No sé. Ah, pero no, 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 no. Es porque realmente está meando. Pegale, pegale vos una. Diabetes es infección urinaria. No, vos soñás que estás en el baño meando. Vejiga y peractiva ansiedad. Y te despertás y estás meado. Ay, creo que nunca me meé. No? Yo sí. La ocupación es que te agobian. Una vez sola, una vez sola. Me he orinado. Ay, igual. Pará. ¿Te agarro durmiendo o no, Shani? Puede ser, está igual. ¿Te agarro durmiendo o no, pero? Shani, Shani. Mirá, voy a reflejar preocupaciones que te agobian en exceso y que estás tratando de controlar demasiado. Es porque te estás meando, ya está. Yo pensé que era porque te estás meando. Me ha pasado varias veces de mearme encima porque estás meando en el sueño. Sí, sí. No tenés ni cáncer ni la vejiga. No, tenés la vejiga llena, boludo. Pero, pero preocupaciones sí tenés. Y ganas de mear también. Todo el mundo tiene ganas de mear. Pero me pasaba en los siete. Pero tan seguido. O sea, no sé qué tantas preocupaciones tenía en los siete. Pero tan seguido. Mirá, ¿cuánto? Mirabas a los siete, boludo. No, estamos hablando de... Me quedé, perdón, me quedé, me quedé. ¿Pero cuántas veces a la semana me ha cambiado? ¿Qué rato, no? No, amiga, me pasaba una vez cada tanto. Claro, pero me pasaba. Pensé que soñabas todos los días que te meabas. Ah, bueno. Igual me ha pasado hace poco de no llegar a mear, pero... A punto. Sueño que me estoy meando y ahí me despierto. Cuando yo soy chico, tipo... Ah, esto es el vencimiento. Sí, oye. La puta madre, me meto de nuevo. A mí me pasó de soñar feo después de mirar una serie. O una película. ¿Qué cosa? Después de mirar alguna película o algo, como que sueño cosas feas siempre. Pero tiene necesariamente que ser que la serie o la película de terror, o puede ser tipo, no sé, de pica de Bambi. No sé si de terror, pero ponenla ahora. Estoy mirando a una de asesinato, ponele, y no estoy soñando. No estoy soñando muy. Mira, mira a las princesas antes de dormir. Mañana miro a Barney. Claro. Mira a las princesas. ¿Y soñas con Barney? A ver, ¿otra audio? No sé qué da más miedo. Hola, yo soy Andrea y pues yo creo que si tú sueñas el mismo sueño más de tres veces, es que algo está pasando ahí, ¿eh? Algo, algo está mal, algo está mal, algo estás haciendo mal, ¿eh? Así que analiza tu sueño, ve que estás haciendo mal y haz algo, amiga, por favor, por favor. Porque si sueñas más, el mismo sueño más de tres veces es que algo está pasando. Algo está tratando de decirte el universo que algo no está bien en tu vida y cambia eso, por favor. Pero bueno, eso es todo. Bendiciones, cuídense. Yo de chico re soñaba con los Transformers. Pero seguido. Más de una vez, sí. Para mí no es con un concepto genérico, sino tipo misma situación más de tres veces. Tipo la primera es graciosa y nos vemos todos ok. Yo estaba comiendo, estaba cenando en mi casa y los Transformers tipo agarraban el techo de casa, lo sacaban y me acaban mirando así como comían. La puta madre. Un viaje. ¿Por qué nunca me pasó? Era el bomba, estaba tipo bomba de ahí mirándome, yo comiendo unos rayones, acheto. ¿Querés? Sharks. Era eso, tipo arrancaban el techo de la casa y nosotros mirábamos arriba y había tipo todo el Transformers mirando. Hay que tener pesadillas, no me gustaría. Es horrible. Es horrible, porque aparte no lo podés controlar. Yo desde que en primera le hicieron una presentación de la parálisis de sueño y me dijeron de que era más probable que te pase si dormías boca arriba, nunca más. Pero literalmente nunca más dormí boca arriba. O sea, es incómodo dormir boca arriba, yo no me puedo quedar dormida boca arriba, capaz que dormida me quedo boca arriba, pero quedarme dormida no, tengo que estar de costado o boca abajo. Una vez que te dormís, ya está. Exacto, te corres. Tengo un tip. A ver. Para saber si estás a punto de o vas a llegar a tener parálisis del sueño, tenés que concentrarte en tus sueños y saber si vos los estás controlando. Si vos a tus sueños los estás controlando, por ejemplo, no sé, querés tomar un mate y vos lo pensás y lo haces, ahí preocupate porque la realidad es que en los sueños nunca se pueden controlar. Lo que pasa es completamente ajeno a vos. Pero ¿cómo salís de eso? No entiendo. No, ya está, te va a pasar. La vida. ¿Pero se te va solo el parálisis? O sea, demora lo que te quede demorado. No puede ser, no puede ser nada. ¿Dura la vida de durar? Son unos minutitos. Y no es que esa misma noche la vayas a tener. O sea, tenés que preocuparte si ves que tipo varias veces estás soñando y encontrarás tus sueños. Si vení dormiendo mal también hay más chances. Sí. No sé. O sea, es re un tema, pero no. Fue mi trauma de la infancia. ¿Qué fui yo? Que un audio, ¿no? Ah. A ver el audio. A ver otro. Yo soñé que estaba en la noche. La noche era como a las 2, 3 de la mañana. Y fui a una carretera. Y ¿saben quién vi yo? A la llorona. Y desperté una pesadilla. Uy, tenía los ojos rojos. La media perdida. Me decía. Acompañame, ¿dónde está mis hijos? Chico, miedo. Faló, pateaba. ¿Qué es lo tío? Y desperté. Ay, ay. Arriba, vamos arriba. ¿Quién era? Ayrton. No nos mienta, boludo. Si soñaste con la llorona, decí la verdad. Estoy para un día anécdotas paranormales. Me cago toda. No. No. No tenemos table. Claro. Hay una sola table para las dos. Hicimos una propuesta con Julia de hacer octubre de terror. Dale. Y traemos tipo un día a la semana teorías tipo de terror, cosas de pesadillas, anécdotas. Y el 31, que cae jueves 31, venimos todos disfrazados. No hay programa. El 30 es mi cumple. Pero yo estoy hablando del 31. Bueno, yo estoy comentando con el 30. ¿Por qué no se hace una fiesta en Halloween? Voy a hacer. Ya mandé a grupo, imbéciles. Ah, pero sos pelotudo. Vamos a ir a Roto. Pero pedazo de pelotudo. Va a haber periodo en casa todos disfrazados y después vamos a ir a Roto. Ah. Roto Halloween. Roto no hay un momento. Pero ponemos un mejor plan. Ahí debe haber una oversized. ¿Vamos a la Rinco? A la 2. ¿A dónde? ¿A dónde? Roto el 30, Rinco el 2. Rinco el 2. ¿El 31? El 31 hay pico o oversized seguro. Estoy para una de esas. Yo estoy para una de esas. ¿Conseguimos entradillas para...? ¿Cuántos somos? Jocobasti. Jocobasti. Pero yo con... Jocobasti. No, puedo. Capaz que puedo conseguir una mesa tipo como la mía. Jocobasti. Precio... Estoy, estoy, estoy. A ver igual. Bueno, nada. No fue por las ramas. Pero me gustó la idea de Octubre de Terror. Sí. No sé si Roto, amigo. Eso lo vemos después. Che, gracias por coparse. La verdad, mandaron un montón de audios. Es verdad. En el chat estaban a full. Nada. Son lo más. Los queremos un montón. Los queremos un montón. Suscríbanse y denle like, chicos. Y nos vemos mañana. Y como siempre decimos, vayan a seguirnos a Instagram, a YouTube, que seguramente en estos días estemos publicando el blog. ¿Y vieron eso? ¡Chau!